Jorge Ibargüengoitia nació en Guanajuato, Guanajuato el 22 de enero de 1928. Fue dramaturgo, narrador y ensayista. Estudió arte dramático y la maestría en letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y teatro en Nueva York, becado por la Fundación Rockefeller. Entre otras actividades, fue director de la Escuela de Verano de la Universidad de Guanajuato. Colaboró en el periódico Excelsior, en las revistas de la Universidad de México, Mexicana de Literatura, Siempre y Vuela. Su vasta producción literaria abarcan novelas, cuentos, piezas teatrales, artículos periodísticos y relatos infantiles, entre los que destacan, relámpagos de agosto, maten al león. Estas ruinas que ves, dos crímenes, las muertas, los pasos de López, entre otros. Jorge Ibargüengoitia murió en Madrid, España, en un accidente de avión en 1983. Gracias.